Los Beruinos iban acercándose poco a poco hasta el gran salón donde estaban Calimán y sus amigos. ¡Trumpa! Ustedes escaven por ese rangozo túnel. Yo detendré el avance de los verdinos. ¿Y cómo lo harán, Calimán? ¡Es imposible! ¡Huyan frutos! Yo detendré el ataque. Si logro derribar una de esas grandes columnas, la bóveda entera se vendrá abajo aplastando los verdinos. Calimán, pero eso es imposible. ¿Derribar una de esas columnas? Se necesitaría la fuerza de 50 hombres. ¡Es imposible! No hay imposibles cuando se lucha por vivir. Jey, profesor Douglas, Sarur, escapen por el túnel. Yo detendré a los verdinos. ¡Vamos, deprisa! Ya están entrando en el gran salón. ¡Vamos, hija, pronto! Calimán no podrá lograrlo. Tratemos de huir todos. ¡Obedezca a mis jóvenes, Sarur! ¡Atrá! ¡Pronto! Usted no lo ha querido. Tu sacrificio será inútil. Era poco el tiempo el que le quedaba a Calimán para lograr su propósito. Los beduinos habían traspuesto la entrada principal de la gran pirámide y se dirigían por las amplias escalinatas hacia el salón principal. Calimán apoyó con fuerza sus pies en el piso arenoso y arqueó el cuerpo apoyando las manos contra la gruesa columna de piedra. Sus poderosos músculos dorsales se hincharon por la presión. Sus brazos hercúleos se templaron y empujó con toda la fuerza de que era capaz. Su plan era arriesgado y peligroso. Aún en el caso de que lograra derribar la gran columna, existía el peligro de que, al igual que los beduinos, fuese sepultado al derrumbarse la bóveda del gran salón. ¡Atrúdo! Los instantes parecían interminables. Los beduinos se acercaban cada vez más, lanzando sus gritos de guerra y plantiendo los altanjes de apurado a cero. Calimán hizo un esfuerzo más, cargando todo el peso de su cuerpo contra la columna y los bloques de pesada piedra parecieron ceder. Calimán semejaba a un moderno Sansón tratando de derrumbar aquella gran columna. Su cuerpo, tenso y rígido por el esfuerzo, bañaba en sudor y las venas parecían a punto de estallar por la tremenda persona que habían sometido los músculos de sus brazos y torres. El profesor Douglas, Jane y el egipcio Sarur, desde el angosto túnel por donde habían escapado, miraban llenos de asombro aquella demostración de fuerza y valor de Calimán. ¡Es asombroso! ¡Vean, vean! ¡La gran columna parece ceder ante la fuerza de Calimán! Sí, la columna se mueve poco a poco. Las grandes piedras parecen salir de su lugar impulsadas por la fuerza de ese hombre increíble. ¡Lo logrará! ¡Ahora sé que lo logrará! No tendrá tiempo. Los beduinos están entrando al salón. En efecto, las venas del desierto habían traspuesto ya las grandes escalinatas y penetraban al gran salón, ávidos de alcanzar a los fugitivos. Calimán, a punto de desfallecer, hizo un último esfuerzo sobrehumano. Recargó sus musculados hombros sobre las columnas y vi... ¡Ah! ¡Ah! ¡Así! Y en el instante que fue en que los beduinos se acercaban a Calimán, la gran columna cedió ante la fuerza del hombre increíble y un gran esfuerzo fue en nuestra pirámide. ¡No! ¡La gran columna cae! Los beduinos tuvieron su avance al ver que la gran columna se venía abajo. Llenos de terror retrocedieron buscando salvación, pero era demasiado tarde. La bóveda del gran salón se estremeció por la falta de apoyo de la columna y empezó a agrietarse. Llenos de terror retrocedieron su avance al ver que la gran columna cedió ante la fuerza del hombre increíble y la bóveda central se venía abajo, sepultándolo de la fuerza del hombre. Llenos de terror, 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 llenos de terror. Después, silencio, silencio. Los gritos de angustia y muerte de los beduinos habían sido callados para siempre por el derrumbe. Una densa nube de polvo y pedazos de roca Lo cubrían todo sin mostrar señal alguna de vida El profesor Douglas, Jane y Sarur Desde su escondite habían presenciado todo Y ahora trataban de adivinar más que de ver lo que había sucedido ¡Oh Dios mío! Los beduinos quedaron sepultados bajo el derrumbe No quedó uno solo con vida Y una densa nube de polvo lo cubre todo ¿Y Calimán? ¿Dónde está? Corrió la muerte de los beduinos No hay duda que quedó sepultado bajo los escombros No, no, debemos buscarla Tal vez este con vida Quieta, Jane, quieta No intentes avanzar o serás aplastada por esos pedazos de roca Que siguen callando Pero él está ahí Calimán está bajo los escombros Sí, pero ya nada podemos hacer por él Debe estar fuera Douglas, Sarur y Jane Permanecían quietos en la entrada del estrecho túnel Miraban interrogantes hacia el lugar del derrumbe Queriendo descubrir el cadáver de Calimán Entre la densa nube de polvo y arena Que lo envolvía todo No puedo ver a un muerto, papá Tenemos que buscarlo Intentarlo sería un suicidio, hija Aún siguen cayendo pedazos de roca El derrumbe no ha terminado Y debemos salir de aquí Mucho me temo que este derrumbe ocasionará a otros Toda esta parte de la pirámide se vendrá abajo Debemos avanzar por el túnel ahora mismo No, esperemos Esperemos Tal vez cuando se desvanezca la nube de polvo Podamos encontrar a Calimán Híjas Cuidado, pero te das cuenta Que nos jugamos a la vida ¿Y qué fue lo que hizo Calimán, papá? Es poner su vida para salvarnos No podemos ser tan cobarde de huir ahora Si no quieren, háganlo ser Yo me quedaré aquí hasta convencerle Si Calimán está... Tienes razón Si él dio su vida por salvarnos Lo menos que podemos hacer es esperar Siquiera para ver su cadáver horriblemente destrozado Y en un pasadizo No lejos del lugar donde había ocurrido el derrumbe Erich von Fraupen permanecía quieto Con la mirada interrogante Hacía el gran salón en ruinas En espera de alguna señal de vida ¡Qué diablos! El derrumbe del gran salón fue espantoso Por un momento llegué a temer que me alcanzara No se ve el menor símbolo de vida Una densa nube de polvo lo envuelve todo Soy un hombre de suerte El diadumbe ha sepultado a Calimán y a sus amigos Y para el corno de buena suerte También estos ratos Los deduinos con su jefe Rajal Han quedado muertos bajo los escombros ¿Puedo pedir más? Me deshice de todos sin ningún esfuerzo Ahora no habrá nadie que impida a mis acolados Calimán y sus amigos murieron junto con esas ratas Los asquerosos deduinos Luego entonces no compartiré con nadie Los tesoros de la tumba de Errames Estás lleno de terror por el derrumbe, ¿verdad? ¿Hubieras querido estar ahí Y tener como secultura el gran salón ¡Idiota! De haber sabido que hubiera mandado también a la muerte Ya me tire cansado tu presencia estúpida Sí, merecías haber quedado sepultado junto con los petuinos El gigante Mecón miraba con terror a él Retrocedía temeroso al ver la expresión de odio del astuto y brutal alemán Luego, el gigante mudo lanzó extraños sonidos guturales Como queriendo hacerse comprender por él ¿Qué quieres decirle? ¿Qué? ¿Quieres un prisionero? ¿Quieres? ¡Un muchacho! Ah, comprendo Se trata del amigo de Calimán Ese muchacho de nombre... Sarín ¿Dónde lo atrapaste? Ah, te perseguía, ¿eh? Ah, y quería descubrir nuestro escondible ¿Y quién? ¿Lo mataste? Ah, estuviste a punto, ¿eh? Ah, te conformaste con golpearlo brutalmente Bien, bien Llévame hasta donde lo tienes Es el único superviviente que queda de la expedición del profesor Douglas Y creo que nos desmitiremos con él antes de matarlo ¡Ah, qué mejor, sí! Tú serás el encargado de darle muerte La vida de este muchacho deberá tenerse En él podrás aciar tus músicos de tierra hambrienta ¡Vamos! ¡Llévalo ahí con él! Y en el interior del túnel Donde habían encontrado refugio El profesor Douglas, Jane y el egipcio Sarur Miraban interrogantes Hacia el gran salón derrumbado Poco a poco Se había ido desvaneciendo la nube de polvo Pero aún era difícil distinguir algo a escasos metros Es inútil esperar más Nada ganamos con estar aquí Creyendo que Calimán no puede estar con vida Tengo esperanzas Y además, comienzan nuevos derrumbes No podemos estar más tiempo aquí No, no te engañes, hija Calimán está muerto Ha pasado el tiempo suficiente como para que llegara aquí Y ya lo ves Esperen, ahí Una sombra que avanza tambaleante entre el polvo Es cierto Mira, mira, Sarur Confundida entre la densa nube de polvo Una sombra avanzaba lentamente con paso inseguro y titubeante Avanzaba hacia ellos Y de pronto La hermosa Jane exclamó ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Pero está usted vivo! ¡Deprisa! ¡Entra al túnel! ¡Viene un nuevo derrumbe! Y en el instante mismo en que Calimán había logrado entrar en el túnel ayudado por Sarur Sobrevenía un nuevo derrumbe Grandes peñascos y rosas de granito caían pesadamente en el mismo lugar Donde había estado Calimán Es un milagro que esté con vida prima ¿Cómo fue que no quedó sepultado para los peduinos? Señores Yo mismo no sabría explicar Si pensamos de acuerdo con el ojo Les diré Sobrevenía el derrumbe De esa manera quedé a salvo de ser sepultado Las rocas cayeron a mi alrededor sin causarme el menor daño ¿Entonces no está usted herido? Maltrecho y cubierto de porno Felicidad verlo con vida Calimán Jane La mano suave, tibia y cerosa de lleno Acarició con ternura, con emoción la de Calimán En un instante Sus miradas se encontraron en callado diálogo de ternura Pese a que estaban casi en la obscuridad completa Presentían sus miradas de felicidad La voz del profesor Douglas los hizo reaccionar Sarud Enciende su lámpara No se ve absolutamente nada Imposible profesor La lámpara está rota Lo importante es que hayamos salido con vida ¿Lo cree de veras, Jane? Observe y se dará cuenta que estamos atrapados Es verdad La entrada del túnel quedó cerrada por el derrumbe Podemos avanzar hacia el otro extremo del túnel, ¿no es cierto? Sería inútil, Jane Este túnel no tiene salida Conduce seguramente hacia un pozo Estamos atrapados Enterrados como la... Calma, Sarud Calma No se deje llevar por la angustia Jane tiene razón Debemos avanzar por el túnel buscando una salida Pero Calimán ¿Quién puede saber si la hay? ¿Tienen un fósforo a la mano? Sí, me parece que sí Esto es Sí, aquí está Enciéndalo, por favor Se apagó casi en el instante de encender Lógica razón de que hay una corriente de aire Y por consecuencia este túnel tiene una salida Vamos ¿Puede usted caminar, Calimán? Sí, Jane, sí Adelante No lejos de ahí Precisamente en las catacumbas que Erich von Raufen utilizaba como calabozos Mecol ¿Dónde tienes al muchacho? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, está atado de pies y manos! Tomaste demasiadas precauciones para que no te escapara, ¿eh? El muchacho muestra las huellas de tus golpes, Mecol Casi lo mata Erich observa burlón al pequeño Solín Atado de pies y manos Golpeado brutalmente por el esclavo mudo ¡Ah! ¡Vive! ¡Vive! ¡Ah, bien! Mientras resolvemos comandarle muerte, lo llevaremos con nuestra bella prisionera, Nila. Llévalo en brazos, Mejón. ¡Vamos! El gigante mudo levantó el cuerpo del pequeño Solín y avanzó siguiendo los pasos de su amo, Erich von Wauken. Avanzaron por intrincados pasadizos hasta llegar al sitio donde estaba prisionera la bella egipcia, Nila. ¿Cómo está la hermosa princesa cautiva? ¿Tú de nuevo, señor? Tu sola presencia me provoca terror y asco. Nila, temerosa y angustiada, retrocedía arrastrándose y jalando la gruesa cadena atada a sus tobillos. Erich sonreía complacido al ver el terror de la egipcia. ¡Traigo un compañerito de celda! ¡Vá! ¡Deja al muchacho aquí, Mejón! ¡No! ¡No lo lastimes tanto! El gigante esclavo arrojó el cuerpo del pequeño Solín junto a la bella egipcia. Pero... pero si es un niño. ¿Cómo pueden ser tan cobardes de atacar a un niño? Mejón no conoce nada de delicadeza. El muchacho es el único superviviente de la expedición de tu amado Saru. ¿Qué has hecho de ellos? Murieron como ratas. ¡Oh, no! Seguramente habrás escuchado un derrumbe. Sí, hace poco. Y fue como si la pirámide entera se viniera abajo. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Responde! Que tu amado Saru y sus amigos de la expedición han muerto. ¡Oh, no! ¡Oh, no mientes! ¡Mientes! Saru no ha muerto. ¡¿Ha muerto?! ¡No! ¡Ay, yo fui testigo de su muerte! Todos quedaron atrapados durante el derrumbe. No podían haber tenido un final más glorioso. Sepultados en la misma pirámide de Erramis. ¡Ah, ah, ah! ¡Un final glorioso y heroico! ¡No te parecías! ¡Ah, ah, ah! ¡Vámonos, Nicole! ¡Salvamos de aquí! Regresaremos esta misma noche para convencer a nuestra bella prisionera de que debe descifrarnos la clave del papiro Erramis. ¡Vámonos, Nicole! ¡Vanaya! ¡Cobarde! ¡Que la furia de la monra caiga sobre su cabeza! Este pobre muchacho está moribundo. ¡Debo salvarlo! ¡Debo intentar salvar su vida! Erich avanzaba hacia uno de los túneles de salida de la pirámide. De pronto, el esclavo Mecón lo detuvo inquieto. Algo llamaba la atención del gigante mudo. ¿Qué sucede, Mecón? ¿Por qué te alarmas? ¿Escuchas voces? ¿Dónde? Sí, ahora las escucho, son ellos. Pero por todos los demonios no pueden estar con vida. No pudieron salvarse del derrumbe. Y sin embargo, ahora sus voces se escuchan más claramente. ¡Vienen de al túnel! ¡Vamos, Mecón! ¡Sígueme! Erich von Fraufen, seguido del gigante Mecón, avanzaron guiados por las voces de Calimán y sus amigos. Están dentro del túnel. Avanzan hacia la salida en silencio, Mecón. Y traemos un recibimiento como se merecen. No saben que llegando al final del túnel, desespera la muerte. Mecón, haz girar esa argolla. Al instante se abrirá una concuerda. En nuestra muerte, perece, morirán ahogados como ratas. ¡Obedece, escúpido! Ajenos al peligro que los esperaba, Calimán, el profesor Douglas, Jane y el egipcio Sarur, llegaban al final del túnel. Aparece, creo que este es el final del túnel. Ahora podemos respirar con mayor libertad. Avanzaremos por esa concuerda, Cuerda. ¡Qué silencio! ¡Escuchan! Aparece, parece como la corriente de un río. ¡Caú, miren! Sí, de la compuerta surge un torrente. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Una nueva trampa mortal para Calimán. Atrapados y condenados a morir. Ahogados. Calimán. Gracias por ver el video.